La noticia del día de la política estadounidense, Kamala Harris, tomó una decisión por su compañero de fórmula para la candidatura demócrata y cuatro personas cercanas al proceso dicen que el gobernador Tim Walz de Minnesota es su elección. Estamos en conexión con Yone Molinares para ampliar esta información. Yone, muy buenos días para ti. Cuéntanos de Tim Walz, ¿qué representa él para el partido demócrata? ¿Y es una sorpresa de que se va a convertir en su compañero de fórmula? En parte sí, porque la verdad es que la mayoría del partido, o una gran parte del partido, no sé si la mayoría, pero si una gran parte del partido estaba pensando que el gobernador de Pensilvania, George Shapiro, iba a ser la persona que iba a acompañar a Kamala Harris en la vicepresidencia, por lo menos en la boleta de cara a las elecciones. El asunto terminó casi que en dos personas, precisamente George Shapiro, el gobernador de Pensilvania, y Tim Walz, el gobernador de Minnesota, 60 años, y una persona muy conocida en la zona centro-norte del país. George Shapiro, por el contrario, es una persona muy popular, un gobernador de uno de los estados más competitivos, dicen los que conocen de esto muy bien y de todos los números, que la mayoría, o la victoria normalmente para los demócratas y para los republicanos pasa por Pensilvania. La idea, la tentación también era una persona como George Shapiro, que tuviera la capacidad de mantener ese estado a favor de los demócratas, y con eso hacerle mucho más fácil la carrera de la presidencia. Recuerda también, Alejandra, que en Estados Unidos hay un complejo sistema electoral que termina con un candidato recolectando 270 votos del colegio electoral, 270 delegados, y si ese voto electoral no se materializa a los 270, pues podrás tener el voto popular, como ha pasado con muchos demócratas, Hillary Clinton y otros, pero no necesariamente puede esto, digamos, emparejarse con el voto popular. Le pasó, sí, a Joe Biden ganó el voto popular, ganó el voto del colegio electoral, pero aquí lo importante era, Pensilvania, lo que le generaba la mayor, digamos, el mayor atractivo. Tim Walz, en los últimos horas, fue tomando más fuerza, es una persona muy abierta, es una persona que habla directamente y que tiene también como un ángel, un carisma muy importante, y por lo que entendemos para Harris era muy importante, según estas fuentes, la capacidad de química que había entre los dos. Harris tenía una cosa solamente muy clara desde el comienzo, debía ser un hombre caucásico, un hombre blanco, algo que realmente pudiera balancear un poco esta boleta presidencial demócrata, y por eso se pensaba entre Joe Shapiro y el gobernador de Pensilvania, Shapiro y el gobernador de Minnesota. También estaba entre los candidatos el senador por Arizona, Mark Kelly, que además fue un astronauta, tiene una vida y una historia personal y profesional muy importante y muy buena para poderla acompañar, pero fue Tim Walz el que lo acompañó. Pero recientemente, Walz ha venido generando mucha atención porque es una persona como muy creativa para decir las cosas, si te lo puedo decir así, y uno de los asuntos que tenía muy preocupado a la base y algunos dentro del partido demócrata del gobernador de Pensilvania es que él es judío y había tenido algunos comentarios bastante fuertes relacionados con Gaza. Eso le preocupaba un poco al partido, y si de pronto esto iba a terminar creándole un problema más serio en los próximos días a Kamala Harris. Hasta hoy nada más se supo, parece que la vicepresidenta ni siquiera anoche lo tenía claro, esta mañana se levantó y dijo, esta es la persona que quiero que me acompañe en la boleta presidencial y será entonces Tim Walz. Es un nombre, Alejandra, al que nos vamos a estar acostumbrando en los próximos días. Lo importante hoy es saber cuál es su fórmula vicepresidencial. Ella va a tener hoy en la tarde un evento en Pensilvania, y por eso muchos pensaban que era Pensilvania el estado y el gobernador que iba a aceptar. Pero lo van a hacer en Pensilvania precisamente por la importancia de ese estado. Yo, Shapiro, no significa que se va a retirar del partido ni nada de esto. La idea, obviamente, es que Shapiro, que además es una de las estrellas nacientes del Partido Demócrata, termine con un muy importante papel en esta campaña por venir. Y es un gobernador muy popular, tiene más del 60%, que es muy poco común para un gobernador a este punto en un gobierno estatal. Y la idea es que ese sea, sin embargo, todavía un punto muy importante. Y mira, todos estos candidatos a la vicepresidencia, todas las personas que salieron en los últimos días en la televisión, en los medios de comunicación a impulsar la candidatura de Biden, terminan de alguna forma involucrados en el gobierno en la mayoría de los casos si es que llegara a ganar la presidencia. Entonces terminan como secretarios o como asesores, como en algún rol prominente dentro del gobierno. Así que se puede esperar, sí, que Shapiro tenga un rol mucho más grande, pero por ahora el nombre al que los votantes tendrán que acostumbrarse será Team Walls. Esto es muy importante porque aunque la gente va a votar de forma principal por la candidata, que en este caso es Kamala Harris, de todas formas la fórmula vicepresidencial le ayuda. La idea podría ser entonces que el gobernador de Minnesota no solamente le ayude a consolidar la parte del noroeste y el centro también del norte y centro de los Estados Unidos, sino que también le ayude con su carisma y con la forma de hablarle a los estadounidenses a convencerlo también a los más moderados del partido demócrata, que Kamala Harris tiene una muy buena fórmula y que puede llegar a gobernar de una forma sólida. Esa fue la fórmula y esa fue la consideración que tuvo Barack Obama cuando escogió a Joe Biden y también ha sido siempre el factor más importante. ¿Qué me puede, digamos, aportar en mi campaña? Y sobre todo, ¿qué tanto se pueden llevar bien? Porque si tú no te llevas bien con la persona que vas a estar trabajando por cuatro años, pues hay serios problemas y eso se va a ir materializando y va a ser muy obvio que hay serios problemas. Así que, una vez más, el misterio entre los demócratas terminó. Tim Walsh, por ahora, por lo que dicen las fuentes, será la persona que va a anunciar Kamala Harris hoy en un evento en Pensilvania y arranca ahora sí completamente esta campaña a dos semanas de la Convención Demócrata en Chicago y realmente con una campaña vertiginosa porque Kamala Harris ha tenido que, en menos de 100 días, organizarse en lo que a muchos candidatos les toma un año y medio y hasta dos años para poder buscar una persona, empatizar con una persona y fuera de eso, pues ya saber que ese es el candidato que va a estar con una fórmula presidencial por los próximos años. Si es que llegara a ganar la presidencia Kamala Harris, pues Tim Walsh también tendría la oportunidad de reemplazarla en cualquier momento y esa fue otra de las consideraciones. Pero por ahora Kamala Harris, posible potencialmente la primera mujer presidenta de raza negra con ascendencia de la India y un hombre caucásico del centro norte del país como Tim Walsh de Minnesota, pues se hace una fórmula muy interesante para los demócratas y bastante atractiva para los votantes. Posiblemente la idea también sea atraer al voto de los moderados o de los moderados dentro del Partido Demócrata, pero por supuesto también dentro de los republicanos que no tienen mucha afinidad con la boleta presidencial de los republicanos con Donald Trump y J.D. Benz. Alejandra. Y bueno, la verdad es que hemos visto que desde el anuncio de Kamala Harris están teniendo bastante chance de poder ganar estas elecciones presidenciales. Hemos visto dos cosas, un aumento en la intención de voto hacia el Partido Demócrata, pero también una reducción a la intención de voto a este grupo que intentaba ver si era posible que RFK Jr., estamos hablando del candidato independiente, o la tercera persona que tenía menos del 10% de los votos iba a terminar siendo un candidato tangible, teniendo en cuenta lo que pasaba anteriormente con Joe Biden. A ver, me llamó mucho la atención la forma que describieron precisamente a Tim Walz, decían que era un happy-go-lucky warrior style candidate, que era una persona feliz, pero que al mismo tiempo tenía un espíritu, una forma de ser como un guerrero. Analizando un poco lo que están diciendo los críticos de Kamala Harris en el Partido Demócrata, me llamó la atención tres cosas que están intentando recalcar, al menos en las redes sociales, para intentar ver hacia dónde van a ir las conversaciones en las próximas semanas y en los próximos meses, teniendo en cuenta esta elección. Por un lado, hablan de la crítica que hacen algunos conservadores por la manera que él manejó las protestas del Black Lives Matter en el 2020 en el Estado. Por segundo lado, están hablando también del hecho de que cambiara el look de la bandera de Minnesota. Y tercero, hablaban también de que el Estado de Minnesota es un Estado seguro para familias que tienen miembros de la comunidad LGBTQ, algo que también intentan criticar los más conservadores. Hablemos de estas tres cosas, si te parece, Yone. Mira, al final, esto es parte del gobierno de una persona que está al frente de un Estado. Tú vas a tener algunas decisiones en tu carrera y como jefe de ese Estado que van a ser controversiales. De George Shapiro también se decía lo mismo. Algunas de las declaraciones que había dado en términos de la guerra en casa y un poco la crítica, la forma como se había referido también a las protestas universitarias. Así que todos, de alguna forma, tienen algún tipo de controversia. Pero lo que hace Tim Walsh es dos cosas. Le da una tranquilidad y una confianza. Por lo que entendemos, Kamala Harris decidió Tim Walsh por la afinidad que podría tener. Recuerda que ellos pasaron por varias entrevistas. Este domingo nada más estuvieron en el Observatorio Naval, que es la residencia de la vicepresidenta aquí en Washington, y estuvieron en entrevistas. Estuvieron sentados, hablando, tomando un café. Esa afinidad que te da a pensar qué es lo que tú quieres ver. Primero porque Kamala Harris es vicepresidenta. Ella sabe qué es lo que se necesita como una fórmula de el jefe de Estado. Y eso es importante porque ella ya tiene esa experiencia. ¿Qué quiere ver a ella? ¿Qué hizo ella que posiblemente sabe que le aportó a Joe Biden y que le sigue aportando? ¿Y qué quisiera ver ella en su potencial vicepresidente? Eso por un lado. Obviamente, cada vez que se habla de un candidato, pasa por un proceso bastante fuerte de supervisión. Se le revisan los antecedentes. Se mira cuáles son las cosas que han tenido que posiblemente puedan desenterrar, digamos, dentro de la oposición y que le pudieran causar daño durante el proceso de la campaña. Pero parece que la campaña de los demócratas se dieron, por lo menos, vieron que todas esas controversias en relación con la bandera, con estas otras críticas que había hecho en el pasado, no pesan tanto como para que el Partido Demócrata sea afectado con alguna controversia o con el hecho de que la oposición utilice esos, digamos, todos esos elementos que ocurrieron durante el gobierno de Tim Walz en Minnesota. Parece que es más importante la forma como él se proyecta. Y recuerda que también es importantísimo también. El resto del país no conoce mucho a Tim Walz. Entonces, él va a tener que presentarse. Independientemente de que tú le muestres el pasado, también él puede hacer lo suyo explicando o desestimando algunas de las cosas o explicando realmente qué era lo que había ocurrido y en qué contexto ocurrió. Es la forma como te presentes a los votantes al final lo que vale, que es lo que está precisamente haciendo un poco de daño a J.D. Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, con declaraciones bastante controversiales. Recientemente, hace unos dos años, no ha podido sacudirse de la molestia que ha generado entre muchas mujeres y muchas parejas sin hijos. Entonces, ese tipo de cosas son las que se escudriñan, se estudian y se miran con muchísimo cuidado. Si la contienda republicana, si los republicanos no hicieron la tarea y no miraron bien ese tipo de asuntos, ellos van a tener que explicarlo. Los demócratas también van a tener que explicar si es que encuentran algo dentro de la oposición que le afecte a Tim Walz y que eso pueda afectar también la campaña. Y una de las cosas que no tiene mucho favor Kamala Harris es el tiempo. En dos semanas tuvo que buscar candidato, tuvo que hacer revisión de antecedentes y asegurarse que lo que pueda traer que sea controversial no termine hundiendo una candidatura. Todo eso se tuvo que estudiar antes de tomar una decisión y escoger un candidato. Al final, la gente vota sí por la fórmula presidencial, pero si con su compañero de fórmula de alguna forma le afecta, pudiera sí ser muy, muy complicado, como le está ocurriendo en este momento a los republicanos que no han podido sacudirse de esta controversia del senador por Ohio, que además tiene una parte del país. Así que ese es el punto. Vamos a ver si todas estas controversias a las que tú te refieres tienen algún asidero o si el momento que están viviendo los demócratas logra borrar un poco todo esto, va a ser la campaña la que va a tener que mirar más bien la pajilla en el otro ojo, en el ojo del opositor, para hacer que entonces los demócratas más bien estén mirando las cosas negativas que tiene la campaña de la oposición a su propia campaña. Que esa es una parte de la misión que tienen todos estos grandes asesores que acompañan esas campañas presidenciales. Pero por ahora, pues Harris está en un momento importante, María Alejandra, y además tiene en su punto una cantidad de dinero que sigue recolectando antes de poder siquiera tener la candidatura oficial unido también con el dinero que ya había recolectado el partido demócata Alejandra. Así que pues hay mucho que desmenuzar en los próximos días, pero por ahora pues los demócratas y el partido, y el país en general va a tener que acostumbrarse a un nuevo nombre y es Tim Walts, un nombre que de verdad espera, la campaña demócata va a complementar a Harris de aquí en adelante y posiblemente si llega a ganar la presidencia por los próximos cuatro años y potencialmente ocho. Alejandra. Bueno, y si la gente quería saber brevemente cuáles han sido las críticas a los comentarios de J.D. Vance, para resumir de alguna manera quizás más corta, ha criticado mucho a las personas que no tienen hijos en Estados Unidos y decía que se había convertido en una sociedad de mujeres y niños pero con gatos y que además las parejas que no tienen hijos son como una especie de sociópatas que no ayudan a contribuir a la sociedad algo que generó muchísimas críticas y además entre las personas que decían nosotros hemos intentado tener hijos pero no hemos podido y con la cantidad de bloqueos que intentan hacer ustedes por ejemplo en tratamiento de fertilización en vitro hacen las cosas mucho peor. Esto le ha causado al partido republicano una cantidad enorme de descontento por la población. Pero si te parece hablamos precisamente de Donald Trump y el equipo de Trump como ya de manera inmediata están atacando precisamente esta elección por parte de Kamala Harris y ya están elaborando una narrativa en torno a la decisión dicen lo siguiente viendo el comunicado se arrodilló la vicepresidenta se arrodilló ante la izquierda antisemita y anti israelí y eligió a alguien tan peligrosamente liberal como ella. En las redes sociales la campaña y el super PAC conocido como Maga inmediatamente comenzaron a promoverse a parte de la investigación que había estado reuniendo sobre Walls mientras se preparaban para la decisión final de Harris llamándolo una liberal incompetente. Ahí ya tienen la noticia vamos a ver cómo toma el partido demócrata la decisión en las próximas semanas y qué ocurre también en estas próximas semanas habrá o no habrá debate entre vicepresidentes y entre candidatos a la presidencia. Yone Molinares con nosotros en vivo desde Washington gracias Yone. Cómo no Alejandra vamos a pasar semanas bastante agitadas así que amarrarse el cinturón. Mira yo creo que van a ser unas semanas muy intensas y buenas para la política estadounidense porque tenemos ahora a cuatro personas en total entre candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia que no son callados y que dicen lo que piensan de manera inmediata. La cosa se puso buena. Gracias Yone.